El próximo 16 y 17 de febrero en 33 llega a la décima edición del Vareo Enduro organizado por los Jóvenes Rurales 22 de Mayo con 40 mil pesos en premios a sorteo, 60 kilómetros en tres etapas con 60 de pulso, premios especiales al primer clasificado en menores, al primer clasificado en mayores y al mejor promedio de pulsaciones, grandes actividades en circuito de la Sociedad Criolla a los 33, destacándose el Coco Acosta sobre 10 kilómetros y el colaboradores de los Jóvenes Rurales sobre 12 kilómetros con un primer premio de mil dólares, sábado 16 Gran Baile con la actuación de Martín Piña toda la noche, domingo 17 Gran Peña Folclórica, Informe 092 56 0558, 099 79 91 44, por actividades hípicas 099 44 66 50, por stand 094 77 39 32, agéndalo 16 y 17 de febrero, los Jóvenes Rurales 22 de Mayo de 33 te esperan.